Vamos a filmar la pitanga negra, que está en el fondo del jardín. Esta es una pitanga roja, que está dando frutos. Acá hay unos verdes, acá hay varios verdes más. Y vamos a ver la que está en el fondo, que es una variedad negra. Estas son unas acelgas. Esta es la variedad negra. Por ejemplo, ahí hay un fruto, que todavía está colorado. Acá hay otro que está naranja. Uno negrito chiquito, amarillo. Otro que está bastante morado. A este le falta poco para madurar. Este tiene un rojo intenso espectacular. Ese le faltarán tres días, más o menos. Ese ya casi está, le falta uno o dos días. A ese le falta poco también. Y así son cuando comienza a madurar, como un amarillo verdoso, clarito. Realmente madura cuando es color negro y cuando pierde el brillo. Acá en el árbol en este momento no hay ninguno que sea realmente maduro. Por ahí este. Este es chiquitísimo, pero este de acá. Pero perdió el brillo, así que por ahí este es. Y cuando apenas, cuando tirás para sacarlo y sale bien, cuando sale apenas tirás, ahí está maduro. Esta es muy chica, no tiene semillas seguramente. Es un fruto abortado. Va, una semilla abortada. Está muy dulce y rica y ácida. Acá hay otro bastante maduro también. Este se puede comer. Pero no sale, ¿ves? Si no sale cuando tirás, es porque no está. Y a veces no queda otra que buscar en el piso. Donde hay algunos que han caído. Bueno, este es el árbol de pitanga negra. Vamos a alejarlo un poco para verlo desde lejos. Tiene más o menos 7, 8 años de edad. Y tiene más o menos 3 metros de altura. Un poco más, capaz. Se hace un té muy bueno con las hojas. Que es antidiarréico, antiácido. Cuando tenés problemas de estomacales, hace muy bien. Salvo para el estreñimiento, pero eso no sirve. De hecho, es trini. Y dicen que las hojas machacadas en el suelo, ahuyentan las moscas. Cosa que es muy probable porque tiene un aroma fuerte la hoja machacada. Bueno. Nada más por ahora. Yo soy Marcos Guglielmetti, de huertasurbanas.com Y me dedico a cultivar frutales nativos y exóticos. Será hasta la próxima. Será hasta la próxima. Gracias. Gracias.